Bueno, ¿y qué pasa con el fútbol? José Julián, ¿qué pasa con el fútbol a nivel local y a nivel regional? ¿Qué podemos decir del fútbol? Porque no está clara cómo va a ser el fin de temporada. Nos gusta siempre la encomienda hacer un seguimiento muy estrecho de los deportes, en especial del fútbol. Se hemos publicado hasta la última estadística, hasta la última clasificación de todas las categorías de Villarejo siempre. Pero es que, la verdad es que este año es muy difícil seguir el año de competición, muy difícil. Estamos un poco desconectados porque entre confinamientos, suspensiones, también la nevada ha afectado. Es que ha sido un año muy complicado. Para que te hagas una idea, en el grupo de preferente, David, donde está el equipo insignia de Villarejo, se han jugado seis jornadas, pero es que los nuestros han jugado cuatro. Cuatro partidos solo desde octubre que se empezó, estamos a mediados de febrero. Entonces, la federación ha estructurado la competición de otra forma. Vamos a intentar arrojar un poco de luz esta semana. Vamos a intentar hablar con Vidal, con el presidente, que seguramente nos lo va a explicar mejor que nadie. Pero es una, la verdad, una temporada muy, muy, muy complicada. Muy atípica. Incluso yo diría que quizá más que la anterior. Porque si la anterior directamente desapareció, no existió prácticamente. Esta es que, como bien dices, entre Filomena, por un lado. Las suspensiones y aplazamientos, por otro. Confinamientos de distintas localidades, por otro. El berenjenal es que es monumental. Tendrán que quebrarse bien los sesos para encontrar una solución, no una solución buena, sino una solución que, no que agrade a todos, porque seguro que no va a agradar a todos los equipos, pero que, por lo menos, no perjudique a la mayoría. Algo que sea justo para todos, porque la verdad es que es, conforme me lo pintas, la solución es, por lo menos, difícil. Por lo menos difícil. Ahora mismo, David, hay 20 equipos en el grupo de preferente. Deberían de jugarse 38 jornadas. Eso, por supuesto, está más que descartado. Es decir, se van a jugar como mucho la mitad. Es decir, solo una vuelta. Y muchos cambios que se tienen todavía que confirmar. Como digo, iremos informando. Sí, bueno, ya nos irán diciendo los expertos, nuestros colaboradores, sobre todo Vidal, que está al tanto de sus pormenores, cómo finalmente se va a desarrollar el fin de la temporada.